Un corte de saludo para todos los compañeros en el municipio de Sonson y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. En el día de hoy en Noticias Locales queremos hablar de las finales de los torneos de la cancha sintética y de microfútbol que se realizarán esta semana en el Coliseo Municipal. Durante el transcurso de esta semana en el Coliseo Municipal se desarrollarán las finales de los torneos de microfútbol y de la cancha sintética. Este martes en hora de la noche se disputarán las semifinales y el miércoles las finales del torneo de micro donde se espera el acompañamiento de la población sonsoneña. Mientras que el jueves y viernes se efectuarán las finales de la sintética donde los equipos de la administración, constructores, ferretería El Progreso y la Universidad UMESID son protagonistas. El torneo recreativo de la sintética también tendrá su finalización esta semana.